Herramientas de trabajo En la mayoría de los restaurantes, el cajero trabaja con tres tipos de herramientas, las que utiliza para Cobrar Seguridad en manejo del dinero Promover Las herramientas para cobrar son Caja registradora También conocida como punto de venta Este es tu principal instrumento de trabajo Gaveta Es un cajón donde se guarda el dinero recibido del pago de los clientes En la mayoría de los casos, solo puede abrirse después de cada venta Impresora de notas de consumo Es el dispositivo que genera los comprobantes de pago Terminal para pago con tarjetas bancarias También conocida como PINPATH Es un dispositivo que se conecta a la caja Y por medio de ella, realizarás el cobro con tarjetas Material de papelería Pluma Comandas o notas Facturas Engrapadora Rollos de papel para la impresora de notas Documentos Carta del menú y promociones Formato de resumen de ventas Y manual de procedimientos Herramientas para seguridad En el manejo del dinero Una de tus responsabilidades como cajero Será el resguardar los valores Algunos establecimientos cuentan con herramientas que apoyan en ello Las más comunes son Lámpara de luz negra Esta te permite visualizar las marcas de seguridad de los billetes y vales Para que te cerciores de su autenticidad La lámpara de luz negra Está compuesta de La caja negra Tubo de luz ultravioleta Lupa de aumento para apreciar con mayor detalle Las microimpresiones Y marcas de agua de los billetes Solo algunos modelos incluyen esta lupa Sensor magnético para la revisión de dólares Algunos modelos cuentan con este sensor Recuerda La lámpara siempre debe estar colocada en un sitio donde esté a la vista del cliente Otra herramienta de seguridad que puede haber en los establecimientos es La caja fuerte con tómbola En ella se hacen los depósitos del dinero Durante los cortes parciales y el corte final de la caja De acuerdo a las normas del establecimiento La caja está diseñada con sistema de buzón rotativo en la parte superior Lo cual permite depositar el efectivo discretamente Además, cuenta con cerradura de llave de alta seguridad Herramientas para promover Para dar a conocer los productos y promociones del establecimiento Se puede contar con Volantes Cupones de regalos y descuentos Tarjetas de descuento Dulces con los datos del negocio impresos en la envoltura Recuerda Estas son algunas herramientas que se utilizan en los restaurantes Es importante que preguntes ¿Cuáles tienen en el establecimiento que tú labores?